Loey, loey, imagina que no estoy aquí Loey, loey, imagina que ya no estoy aquí Loey, loey, imagina que no estoy aquí Loey, loey, imagina que ya no estoy Por montaña, por río, por mar, tú me fuiste a buscar No me busques más, mi negra, imagina que no estoy aquí Loey, loey, imagina que no estoy aquí Loey, loey, imagina que ya no estoy Me buscaste por toda Caracas, en el metro me seguiste ¡No me busques más, mi negra! Imagina que no estoy aquí, ¡lo ve! ¡lo ve! ¡imagina que ya no estoy! ¡Ya no tengo Facebook,ás mi negra! Imagina que no estoy aquí, ¡lo ve! ¡lo ve! ¡Imagina que ya no estoy! Siempre es cuando que me persigues, hasta un punto más allá, no me busques más, ni nada, imagina que no estoy aquí. Lo he, lo he, imagina que no estoy aquí. Lo he, lo he, imagina que ya no estoy aquí. Imagina que ya no estoy aquí. Ay, corazón, no me hiciste más. Y el tiempo pasa y se te puede olvidar. Imagina que no estoy aquí. Tambor y troma de Venezuela. Imagina que no estoy aquí. Imagina que no. Lo he, lo he, imagina que no estoy aquí. Imagina que no. Mi negra, mi negra, por cielo mar y llena me vas a buscar. Ay, mi negra y me vas a encontrar. Por Venezuela me vas a buscar. Ay, mi negra y me vas a encontrar. Por Venezuela me vas a buscar. Ay, mi negra y me vas a encontrar. Por cielo mar y llena me vas a buscar. Ay, mi negra y me vas a encontrar. Por Venezuela me vas a buscar. Ay, mi negra y me vas a buscar. Ay, mi negra y me vas a buscar. Un amigo muy jsonante. Ay, mi negra, mi negra. No me busques más. Mi negra y me vas a buscar. No me busques más. Minera yittlez. No me busques más. Minera y me vas a buscar. Loe, loe, imagina que ya no estoy aquí Loe, loe, imagina que yo estoy aquí Loe, loe, imagina que ya no estoy aquí Loe, loe, imagina que ya no estoy aquí